Saludos estudiosos y estudiosos de las metas, soy Pepe, profesor de matemáticas y estáis en un nuevo vídeo del diccionario de matrices. ¿Y qué vamos a ver en este vídeo? Antes de decirte lo que vamos a ver, a lo largo de este vídeo voy a hacer algo que le va a gustar a ciertas personas. Bueno, ¿qué vamos a hacer en este vídeo? En este vídeo vamos a aprender tres conceptos sobre matrices cuadradas, sobre tipos de matrices cuadradas principalmente. Son tres conceptos de tipos de matrices cuadradas que están relacionados unos con otros. Para empezar, para definir la matriz diagonal la vamos a hacer desde dos puntos de vista. La primera manera es que una matriz diagonal es toda aquella matriz cuadrada donde los elementos que no pertenecen a la diagonal principal son ceros. Como puedes observar cada vez hay más términos, más conceptos del diccionario de matrices y para que no te quedes atrás, en la descripción tienes mi página web donde están todos ordenaditos o aquí te van saliendo una serie de tarjetas donde podéis ir viendo esos vídeos para tener los conceptos muy claros. Entonces, hemos dicho que una matriz diagonal es aquella matriz cuadrada donde los elementos que no pertenecen a la diagonal principal son cero. Muy bien. ¿De qué forma podríamos nosotros ahora también definir lo que es una matriz diagonal? Una matriz diagonal la podemos definir como aquella matriz cuadrada donde los elementos que tienen la fila I y la columna J distintos son cero. Si observas estos dos ejemplos, en el primero ves un ejemplo donde hay una matriz de orden N, es decir, una matriz que tiene N fila y tiene columna, donde la diagonal principal que la he señalado, todos los elementos que no pertenecen a ella son ceros. Y aquí tenéis otra de orden 3, una matriz de orden 3 que es una matriz diagonal, porque si comprobáis todos los elementos que no están en la diagonal principal son cero. Pero, hazte la siguiente pregunta. ¿Puede haber una matriz diagonal donde en la diagonal principal hay algún cero? Pues sí, sí lo puede haber, sí lo puede haber. Sin más, fíjate en este ejemplo, puede, claro que puede haberla. Y si todos los elementos de la diagonal principal fueran iguales, ¿puede existir esa matriz cuadrada? Efectivamente puede existir esa matriz cuadrada, pero ya no se le llamaría matriz diagonal, se le llamaría matriz escalar. Pues aquí tenemos el nuevo concepto de este vídeo, que es una matriz escalar. Antes de seguir el principio del vídeo os dije que iba a hacer algo que le iba a gustar a muchas personas, y efectivamente lo voy a hacer ahora. Os voy a mandar un grandísimo saludo a todos los alumnos de segundo de bachillerato del Iers Rivera del Buyaque de Porzuna. Para que tengáis fuerza y perseverancia, que seguro que se os va a dar bien este curso y lo vais a probar todos. Una matriz escalar es toda aquella matriz diagonal donde los elementos de la diagonal principal son todos iguales. Como podéis ver en este ejemplo. En este ejemplo podéis ver una matriz de orden 3, donde los elementos de la diagonal principal son 2x. Y todos los demás, 0. Aquí surge otra nueva pregunta. Oye, ¿y podría ser que los elementos de la diagonal principal también fueran todos 0? Efectivamente, también pueden ser 0. Pero aquí tendríamos el tercer concepto de este vídeo, que sería lo que se llama una matriz nula. Es decir, si todos los elementos de una matriz cuadrada son 0, la matriz se llama matriz nula. ¿Veis cómo se van relacionando los conceptos de este test de tres tipos de matrices? Pero, oye Pepe, ¿y si los elementos de la diagonal principal fueran unos? ¿Tendría alguna característica especial de esa matriz? Pues efectivamente que sí. Pero ese tipo de matrices lo vamos a ver en el siguiente vídeo. El diccionario de matrices sigue creciendo. Y si quieres que siga creciendo mi canal, suscríbete y dale a la campanita.